Y aquí estamos ya, ocho días de trabajo, continuo, larga jornada laboral, pero ahora en un andamio. ¿No es así, señor? ¿Amra? Chido. Chido la banda. Sí. Bueno, comentarios del día ocho. ¿Usted qué opina? Le voy a preguntar, porque acaba de saber algo. Pues es que me impactó, ¿usted qué quiere? Llegó un niñito, casi se mea en el mural. ¿Usted qué opina de eso? Yo pensé que sí se había orinado. Pues yo espero que no, espero que lo hayamos visto a tiempo. Pero no, yo sí me... Bueno, pero la culpa de todo la tuvo el papá. Sí, el papá lo bajó a hacerse de chiz ahí en el mural, o sea, qué onda. Bajan en un coche del año, bueno, vienen en un coche del año, baja a dos chamacos, niñitos de tres, cuatro años. Sí, pues eran chiquitos. Y los pone a miar ahí en el mural. Ahí era, sí. Sí, oye, y luego bajó al perrito también. Ay, para colmo bajaron un perro. También. Pero bueno, a completar el cuadro, pero bueno, es que nos impactó. Sí, es que lo pusieron en el arbolito. Sí, exacto. Me lo hicieron al arbolito. No, qué cosa, qué cosa tiene esta calle y esta ciudad. Que se vayan a... ¿A dónde? Que no orinen los muros ajenos. Ah, los murales ajenos. A eso. Que se vayan a orinar a los propios. Exacto, sí. Ay, si tienen muchas ganas, que hagan eso. No, que no lo hagan, que no hagan eso en la calle, por Dios. O sea, suficiente tenemos con los perros. Pero digo, uno espera que igual pase un perro y bueno, así como evitas que un perro haganse la patita, ¿no? Pero generalmente los perros se van a los arbolitos, ¿no? Pero bueno, en fin. Tengo que trabajar, así que el día 8 así va transcurriendo.